¡Bienvenidos a The Gaming House! Es nuestro número 10 y ya sabéis que en el Deporte 1.0 el número 10 lo suelen llevar los mejores jugadores. Y hoy es curioso porque vamos a traeros a varios de los mejores jugadores del 2.0. Los mejores del League of Legends europeo, las finales de Hamburgo y los mejores del Counter Strike español con la ESL Masters. ¿Queréis más? ¡Vamos a empezar! Hoy os traemos todo lo ocurrido en la final europea de la LCS en Hamburgo. Las claves de la victoria de G2 sobre Unicorns of Love, el papel de Mithy y Samux, los dos españoles enfrentados o la destacada actuación de Reckles con Fanatic. Repasamos los resultados, clasificaciones y próximas jornadas de la ESL Masters de Counter Strike Global Offensive. Tras dos semanas de competición, algunos equipos ya han presentado sus candidaturas a estar en lo más alto. En nuestra pieza de players conoceremos a Bayon, el futuro del equipo de Call of Duty de Baskonia. Un talento joven que compagina los eSports con los estudios, a la espera de poder convertirlos en su profesión en un futuro cercano. Hola, soy Mithy y estás viendo The Gaming House. En el último programa dedicamos unos minutos, que es verdad que se nos hicieron un poquito cortos, a intentar dibujar lo que podía pasar en las finales de la LCS en Hamburgo, las finales europeas. Hoy tenemos más tiempo, hoy estamos más reposados, hoy seguro que estamos tranquilos. Álvaro Martín, Aranay, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos mucho tiempo para hablar de esto, hoy estarás seguro con el tiempo para esplayarte. Eso sí, acertaste al final casi todos, no, todos, todo lo que prediciste. ¿Era tan sencillo? ¿Era tan previsible? Bastante. Yo creo que viendo la Liga regular, todo lo que habían hecho estos equipos, era bastante sencillo saber qué equipos iban a llevar la victoria en cada una de sus respectivas finales. Entonces, yo creo que tampoco me moja demasiado porque simplemente sabía ya cuál era el equipo fuerte y cuál era el equipo, por decirlo, ganador. Bueno, en Corea SKT1, no hubo discusión. En Norteamérica, TSM. Vamos a entrar directamente con lo que fue en Europa, con esa final, yo creo que espectacular, entre G2 y Unicorns. ¿Qué tiene G2 para controlar tan bien los partidos? Tiene un juego muy pausivo, muy lento, muy controlado, por decirlo. Saben lo que tienen que hacer en cada momento y no suelen arriesgarse a nada. No buscan la gran jugada para ganar la partida, no. Ellos lo hacen paso a paso, saben lo que tienen que hacer en cada momento, tienen siempre un plan de partida. Entonces, se marcan por eso, no buscan la jugada de la final, no. Ellos no lo hacen. Ellos van pasito a pasito, poco a poco, y sabiendo llevar la batuta un poco de la partida. En contraposición de Unicorns of Love, que buscáis un poco más esa agresividad inicial para llevarse un poco las partidas. Es el tercer split consecutivo que se lleva G2. Muchos de vosotros estuvisteis atentos a The Gaming House en el anterior. Dijimos cuarto. Efectivamente no, es el tercero. Gracias por vuestros comentarios, desde luego. Y la pregunta que te iba a hacer es sobre Unicorns. ¿Te ha dejado alguna espinita en lo que ha intentado Unicorns? ¿Esperabas quizá un poquito más de ellos? Yo creo que lo único que pecaron un poco Unicorns es en no dejarle a Vichachi ese top lane algo más fuerte, que pueda dominar más. Yo creo que tenían que haber buscado un poco más eso. Un poco el estilo Unicorns of Love son líneas individuales que son el top y el medio muy agresivas, que buscan siempre el pelear, pelear, pelear. Mientras que la botlane, ahí donde tenemos a Samux, es un juego un poco más pasivo. Y dejando un poco tanto al jungla como a las dos líneas, probar cosas, intentar esas jugadas. Ahora que has mencionado a Samux, y antes de que te pregunte por los españoles, vamos a escuchar precisamente el análisis de los dos, de Mizi y de Samux en Hamburgo. Supongo que somos un equipo que tiende a adaptarse bastante bien en series de un par de partidos, como es el mejor de cinco este. Y también somos un equipo que juega a no cometer fallos, más que ser explosivo. Y aunque mucha gente, muchos espectadores lo vean como algo malo, porque es bastante aburrido, pero es un poco la manera que se ha de tener para jugar contra equipos de alto nivel. Al final el que acaba ganando es el equipo que menos fallos comete. Hemos hecho jugadas que no queríamos hacer y no hemos seguido el plan que teníamos y hemos perdido al final. Aunque hayamos perdido en la final, yo creo que hemos hecho un muy buen split. Así que tenemos que seguir así y podemos ganar desde el siguiente. Nos hemos emocionado cuando gritaba en UL y nos ha ayudado un poquito. Yo creo que les hace gracia el nombre, nuestro manager también, y que hay muy buen rollo en el equipo y tal. Yo creo que es interesante, Álvaro, lo que ha comentado primero Miffy sobre el juego de G2. Lo ha definido exactamente como tú lo has definido, además muy claramente. Sí, es un juego sin errores. Ya lo veíamos en la temporada 2, había otro equipo que tenía un estilo muy parecido, que se llamaba CLG Europa, en un estilo que no buscaban su propio error. Iban objetivo a objetivo, muy poco a poco, partidas muy lentas, pero que se aseguraba la victoria. Ellos no cometían errores, que es un poco el estilo de G2. Sí que es verdad que tienen a un jugador que es de los mejores de su posición, posiblemente el mejor, como puede ser en esa línea central Perks o como puede ser Miffy o Niels, pero ellos no buscan ese movimiento, esa revulsividad. Ellos van objetivo a objetivo a ganar la partida, que es en el fondo su clara meta. ¿Y Samux? Samux, yo creo que lo que dice sí que es un poco verdad. Samux no es el jugador que vaya a ganar las partidas al Unicorns on Love, ni las va a ganar ni él solo, ni su compañero, el support. Yo creo que los que tienden a ganar esas partidas son tanto la línea de arriba como la línea del medio. Sí que es verdad que Samux siempre está ahí. Samux en estas finales no ha tenido partidas malas, siempre ha sido muy regular en contra de sus solo líneas. El top y el medio sí que han tenido partidas muy malas, porque ha intentado hacer esas jugadas de las que categorizamos al Unicorns on Love. Hay que lanzar otro nombre. El tercer puesto es prácticamente de él, Reckles, en Fanatic. Y queremos destacar una cosa, porque hace apenas dos meses Reckles publicaba en Twitter esto exactamente, que estaba buscando ayuda psicológica, que estaba necesitando ayuda psicológica. ¿Cómo se pasa de eso a lo que hemos visto, sobre todo en el último mes, que ha sido un espectáculo lo que ha hecho Reckles? Bueno, yo creo que Reckles, a lo largo de su historia, es bestial todo lo que ha hecho. Empezó a jugar con 15 años, ya compitiendo en Las Vegas. Con 16 no podía competir en la LCS y se metió al cabo un año con 17 ya. Y aún así, con 16 estaba jugando en la Challenger Series y fue el MVP de esas Challenger Series. Entonces, la trayectoria de Reckles es inmejorable, es envidiable para cualquier jugador, desde que era pequeño. Y ya cuando cumplió esos 17 años, se alzó con la LCS en Europa con Fnatic, después se fue a las finales del mundo. Era, por así decirlo, el niño maravilla de Europa. Y lleva un par de años que el equipo no está cuajando tanto como él querría. Desde la salida de Huni y Reynover, esos coreanos, el equipo de Fnatic nunca encontrará esa solidez. Entonces, yo creo que eso le ha ido afectando poco a poco. Poco a poco le ha ido afectando, encima ahora con la salida de su mejor amigo, que él lo ha dicho varias veces, Fabián Cevive, en el actual medio de H2K, eso le ha afectado mucho psicológicamente. Y esta última temporada, tanto por motivos familiares como de equipo y demás, él no encontraba ni su figura en el equipo, ni encontraba él en sí su propio nombre. Y ha sido en cuanto han cambiado de entrenador, ellos han encontrado un propio estilo de juego, el cual es en torno a él completamente, él es el playmaker, él es el que hace todas las jugadas, él es el que se va solo en una línea, que ningún otro ADC lo hace en Europa, y así es como han encontrado este estilo de juego que les ha vencido, que les ha llegado a la tercera posición en Europa. Es un auténtico tiburón, aparte de por el peinado también. Muy bien, nos faltan cosas de ver de lo que ha pasado por allí, por Hamburgo. Hemos tenido nuestro equipo allí, y Cristinini, Cristina López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Genial, no me puedo quejar, la verdad, he pasado un fin de semana estupendo viendo la DCS. Nos vienes a traer un poquito, ¿no?, lo que no hemos visto todavía, de lo que ha pasado allí en Hamburgo. Así es, yo no os podía dejar sin ver todo aquello, porque aparte de lo que veis en partida, hay mucho más detrás del evento, y yo lo quería disfrutar con vosotros, así que aquí os lo traigo. Hamburgo es una de las ciudades con mayor tradición deportiva de Alemania. Para seguir siéndolo y quedar completa, le faltaba acoger las finales europeas de la LCS, y la prueba está superada. El mejor League of Legends de Europa se ha podido ver, disfrutar y sentir a partes iguales. Creo que en estos juegos, nos fuimos de la misma forma como en el resto de los jugadores, solo intentamos obtener un montón de potencial de playmaking con nuestros campeones, y intentamos asegurarnos de que en cada juego, tengamos algo proactivo que hacer. 3-0 para Fnatic. Favoritos como Fnatic dieron la razón a los pronósticos. Power of E-ball, único jugador alemán de los cuatro equipos participantes, achacaba a los nervios, y al escenario, la derrota de Misfits en la lucha por el tercer puesto. Misfits, están deslizando y eso es desastre. Así reflexionaba después del partido sobre los motivos de la derrota de Misfits. El segundo día, el de la gran final coincidía con la Maratón Internacional de Hamburgo, y el ambiente en la ciudad lo notó. Al carisma y preparativos habituales que rodean a los unicornios, se le interpuso la propuesta de G2, y su juego fue impermeable ante toda esa presión en los dos primeros mapas. Tras una tremenda remontada de Unicorns of Love en el tercero, G2 apretó los dientes para llevarse la final. Perks, el midlaner más destacado de la jornada, sacaba después pecho ante la presencia de sus compañeros en la rueda de prensa. La esencia de UOL no pudo con la autoridad y los recursos de G2, con un resultado final de 3-1 para la organización española. G2 esports. G2 apunta ya al midseason de Brasil, donde podrá medir su nivel con los mejores equipos del mundo. Entre el ambiente y ciertas declaraciones que hemos visto, Cris, la verdad es que bien lo hemos pasado. Estaba la cosa que era imposible pasarlo mal, ahora al mil sesonal. Sí, señor. Te mandaremos para allá, Cristina. Muchísimas ganas que tengas, por favor. Antes de eso, te esperamos la semana que viene. Gracias, Cris. La semana que viene. Y nos queda continuar, porque nos queda analizar otro de los detalles que nos ha dejado esta final, que es ese enfrentamiento entre Expert y Bicicacci. Ha sido sensacional. Sí, bueno, veníamos con Bicacci, que acaba de recibir ese MVP de la temporada, y con Expert, que acabó las finales recibiendo ese MVP de las finales. Y era algo a destacar. Yo ya lo veía que podía ser como la línea más pareja, porque sí que es verdad que de G2 hablan de que Expert es su jugador más débil, y al contrario que Unicorz Loft, que es su mejor jugador. Ahí estamos viendo las jugadas en las que se enfrentaron, varias de ellas. Exacto. Vimos como Expert tendió a unos campeones mucho más agresivos, como son ese Gunplank y ese Camille, a contraposición de lo que hizo Bicicacci, que es lo que estaba diciendo un poco antes, que pecó un poco de jugar personajes defensivos, como Xen y demás. Y vimos un claro dominador como era Expert, que nadie esperaba que iba a poder dominar esa línea como lo hizo contra un gran titán como es Bicicacci. Estas son imágenes todavía del segundo mapa. En realidad, hasta el mapa que perdió su equipo, prácticamente en el top lo dominó él. Exacto. Fue espectacular. Yo la verdad es que solo quería que enfocasen en esa imagen porque era donde había la acción de verdad. Era donde el jungla constantemente accionaba, donde siempre iban todos los recursos de ambos equipos, para que si alguna de esas líneas pudiese aventajarse, el equipo que la conseguiese iba a dominar un poco más la partida. Y en este caso vimos como Xpec se impuso de manera completa ese Bicicacci, que en ninguna de las partidas le dejó libertad, para ni actuar en el mapa, ni poder pusear líneas, ni nada. Lo hizo francamente bien Xpec, que no esperábamos eso de él. Bueno, pues lo dicho, hoy hemos tenido el tiempo suficiente para analizarlo con calma, para estar sentados, para hablar largo y tendido con Aranae de lo que ha sido este League of Legends en Hamburgo. Hablaremos del Invitational, seguiremos hablando contigo, Alvar, como siempre. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Y te invito a que veas nuestro siguiente player, un jugador que puede ser importante dentro del Call of Duty, Bayon. Me llamo Sergio Velasco, me conocen más por Bayon y soy jugador profesional de Call of Duty. La competición, digamos, que llegó a mí cuando tenía cinco años, los Reyes Magos me trajeron por aquel entonces una pala de pádel y desde entonces me gusta la competición, me gustaba verme cómo mejoraba, me gustaba verme cómo podía mejorar y ganar a los demás. Jugando Sergio siempre ha sido competitivo, le gusta ganar. Y si ganaba contento y si perdía un furruñado, rabioso, porque lo daba todo, lo daba todo. Desde que tengo un año y que yo recuerde, ha habido una consola en casa. Mis amigos han sido de Call of Duty. Un día te vas a echar una partida a su casa, jolín macho, cómo mola esto. Te lo compras tú, empiezas a jugar y ya has caído. Lo mejor de competir es la sensación de superarte a ti mismo, de ver que tus objetivos se ven cumplidos, se ven realizados y al fin y al cabo ganar es una sensación increíble. La carrera como jugador de deportes electrónicos no es una carrera muy larga, digamos, una trayectoria muy larga. Entonces yo creo que siempre tienes que tener un plan B. Lamentablemente ahora mismo es muy difícil poder dedicarte a esto aquí en España. Es un mercado, una emergencia, digamos. Entonces por el momento veo obligatorio casi sacarte una carrera. Bajón ahora mismo aporta seriedad. Para mí, aunque está flex y peluca, también aporta experiencia porque llevo bastantes años en esto. Yo quería un equipo con gente que tuviese la cabeza muy amueblada, que tuviese las ideas claras, que tuviese objetivos ambiciosos y surgió la oportunidad de unirme a Baskonia, que en sí ya es un club muy profesional. Como ya sabemos, juega bajo el nombre del equipo de baloncesto. Es algo que aporta un plus y la verdad es que es una institución muy profesional y que junto al equipo, pues de momento está siendo, yo creo, la mejor experiencia en cuanto a trayectoria de Call of Duty. El principal objetivo es obviamente sumar títulos para el club. Queremos estar entre los dos o tres mejores equipos de España, ser recordados como ese equipo de Baskonia que pudo ganar todo o que lo ganó todo. En un futuro yo creo que sí que se puede dedicar a esto. El Call of Duty no deja de ser un hobby nunca, yo creo. Es algo que te gusta. Ojalá se convirtiese en un trabajo porque obviamente sería el trabajo soñado, ese trabajo al que te gusta, entonces no te cuesta, digamos, practicarlo, no te cuesta hacerlo. Pero bueno, de momento es un hobby y esperemos que en el futuro se pueda considerar un trabajo de verdad. Nos venimos hasta nuestra mesa para la habitual información de servicio de la ESL Masters de Counter Strike. Sergio González Pulgar, Choc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Vamos a hablar de las jornadas 3 y 4 que se acaban de disputar y lo primero habrá que ir con los resultados que tienen miga porque tienen algunas sorpresas, entre comillas. Pues sí, sobre todo porque en esta segunda semana de competición ya hemos visto como todos los equipos ya saben lo que es perder. Es decir, no hay ninguno imbatido y eso ha dejado resultados pues que luego al apostar en la clasificación también han tenido sus consecuencias. Entonces lo tenemos en pantalla. En esa jornada 3 que se disputaba el lunes es el Gaias Existen que nosotros ya marcábamos en rojo. Terminaba 16-13 para los primeros. G2 Vodafone perdía estrepitosamente frente a KPI 6-16. Arctic tampoco podía con Movistar Riders 9-16 para ellos. Y Vasconia se imponía 16-9 para AI. Eso era la jornada del lunes. Eso es, y llegaba la jornada del martes y algunos se reponían un poco. Algunos sí para otros caían. Movistar Riders sabía lo que era por primera vez morder el polvo. Caía 12-16 frente a G2 Vodafone. KPI de nuevo repetía el resultado 16-6 frente a Giants. Y Existen que caía, yo creo que de manera un poco sorprendente. 13-16 frente a Vasconia. AI no levantaba cabeza. 5-16 frente a Arctic. La clasificación ya empieza a tener algunos huecos porque es verdad que hay igualdad, pero hay algunos equipos que se van descolgando demasiado. Sí, porque ya son cuatro jornadas, son 12 puntos en juego y ya hay algunos que han cogido carrería y otros que les está costando aclimatarse y tomarle el pulso a la competición. Lo tenemos ahí. Tres equipos comparten liderato. G2 Vodafone, Movistar Riders y Vasconia con tres victorias y una derrota. Takape y Giants y Arctic tienen lo que se suele decir un empate, 2-2. Existen tan solo una victoria y tres derrotas y por su parte AI Gaming que no sabe lo que es ganar. Precisamente a los de AIE por redes sociales otros equipos y otros jugadores les daban un poquito de ánimo en el sentido de que esto es muy largo. Hay que recordar que esto es ida y vuelta y ocho semanas de competición y que seguro que les llega alguna que otra victoria en los próximos encuentros. Tiene que caer, pero hay que trabajar desde aquí ánimo también a todos los jugadores de AIE. Lo primero o lo segundo que tenemos que ver es la jugada que nos has elegido de esta jornada que creo que además pertenece a la primera de la semana, el lunes. Efectivamente, pertenece a la primera por un motivo bien claro porque ha sido la más destacada de lo que hemos tenido en esta semana como tú bien apuntabas Sergio. Antes de nada nos ponemos un poquito en el mapa. Espectro de la jugada, 21 segundos quedan en esta ronda, 14-13 de Giants. Frente a Xisten, Musambani, muy tocado, 19 de vida, de Aza, 77, frente a tres jugadores de Xisten. Estamos en bomba B, todavía no está plantada. Cuando ocurre lo siguiente, lo que vamos a ver. En esta bomba B vemos como Musambani va a intentar plantar, vemos a Dez en esta zona, vemos a Jonathan ya, Musambani, nuestro colaborador, plantando. Vemos como Flippin puede con el primero, también puede Dez con la primera muerte y aquí viene lo bonito, uno contra dos. Bomba plantada, Dez sabe que tiene uno en la parte izquierda de B, sabe también que tiene uno por corta. Ahí falla el primer disparo, pero mira ahora. Disparo en la cabeza y segundo disparo también en la cabeza, resolviendo ese dos contra uno, poniendo la ronda número 15, importantísima, para tener como mínimo ese empate ya en el bolsillo y a la postre esa ronda lo que significó fue el 16-13. Sí señor, un jugadón de Dez que había leído perfectamente ese uno para dos. Nosotros tenemos que leer lo que son las próximas jornadas. Hay que recordar que hasta el 8 y el 9 de mayo no vuelve. Efectivamente, no vuelve porque digamos que con ese festivo del 1 de mayo no hay jornada, por lo tanto la quinta, tercera semana tendrá los siguientes emparejamientos importantes. Ese Giants frente a Movistar Raider a las 6 de la tarde, G2 Vodafone frente a Arctic a las 7. Existen AIE y Basconia KPI, un duelo ese último que ha adquirido Tintes. Sí señor, sí señor, y los siguientes también, porque fíjate, ahí tienes un KPI Existence interesante a las 7. Más que interesante yo diría, ese segundo enfrentamiento en cuanto a horario se refiere. Primero vendrá el Movistar frente a Basconia, también dos equipos que actualmente tienen ese 3-1 en victorias, G2 Vodafone frente a AIE y Arctic frente a Giants. Como siempre, en una competición como esta en la que tan solo hay ocho equipos y de vuelta, poco a poco yo creo que se van a ir conociendo y también vemos siempre enfrentamientos muy interesantes y que no dejan a nadie indiferentes. No, en absoluto, esto tiene muchísimo picante. Recordad, programar el dial 29 para los días 8 y 9 de mayo, que la próxima semana no hay, hay un parón en esta ESL Masters de Counter Strike. Sergio, nos vemos precisamente con el programa en el que vuelva la competición, aunque te seguiremos escuchando, el director del programa tiene que estar siempre ahí, y eso sí, te invito a que continúes en la actualidad que nos queda por ver, porque nos quedan algunas noticias descolgadas que siempre termina recogiendo Alejandro Marcos Stou. Burs es un estallido, es hacer el máximo daño posible en el menor tiempo. Entramos en Territorios Dou con toda la actualidad y con una camisa que me imagino que tiene que ver con la presentación del nuevo Call of Duty. Hola Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal Sergio? Vamos a empezar hablando del clasificatorio para la Challenger Series que empieza ya. Sí, así es, los equipos españoles que tienen otra oportunidad para clasificarse a la Challenger Series, nueve son los equipos que están apuntados, donde encontramos a Movistar Riders, al equipo de Baskonia, en fin, infinidad de equipos, nueve exactamente, y que bueno, es un complicado bracket la verdad, lo tienen muy difícil, los tres primeros equipos conseguían clasificarse el torneo, que luego posteriormente les da la oportunidad después de esas Challenger Series de ir a la LCS. Bueno, son nueve y la esperanza es lo último que se pierde, y si hablamos de valores morales, parece que han entrado en los eSports, hay líneas que no se pueden superar. Sí, hablamos con un tema un poco más desagradable, es Overwatch, y es que Delor, 28 años, jugador de Toronto eSports, ha sido expulsado del equipo por un comportamiento, bueno, más que inapropiado. ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente él estaba compitiendo una partida a Overwatch junto con su equipo, cuando eliminaron, de repente, bueno, 30 segundos son exactamente lo que dura el vídeo, de insultos racistas, bueno, en fin, descalificaciones, horroroso. El equipo, según ha visto el vídeo, que además subió su compañero precisamente denunciándolo, un récord, 200.000 reproducciones en menos de 24 horas, lo ha visto y ha hecho, mira, esto no se puede consentir, el respeto es lo más importante. Y lo más importante también es sustituir a cada uno de los que salen en los equipos MRN, ya ha conseguido sustituir a Alex, oh my god. Así es, el equipo de MRN, que además hemos visto, bueno, diferentes cambios, primero con Zivko en Dallas, posteriormente con Alex en Birmingham, ahora parece ser que habían encontrado su cuarto, se trata de Martin Wisdom, un jugador, bueno, más conocido como UAB Slays, un jugador alemán, que está en equipos como Faith Games, y que además cuenta con más de 9.000 pro points, lo cual les va a dar un empujón espectacular de equipo de MRN de cara a ser campeón en todo el mundo. Este tiene más pro points que tú, ¿eh? Este es lo bueno. Ya te dejo haciendo pro points, sumando pro points para la próxima semana, me dices cuántos llevas, y os dejamos también aquí a vosotros. ¿De qué vamos a hablaros en el próximo The Gaming House, ya el undécimo, de Dota 2, un juego que todavía no hemos tocado y en el que nos preguntaremos ¿por qué no termina de cuajar en España? Lo veremos en el próximo programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!